Hola, 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 que tengan buenos días, que tengan buenas tardes, qué corda esta semana que arrancó con un martes. Yo, 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 semana con semillas, verduras, frutas y viajes. Y aunque hoy se termina, ¿por qué tanto equipaje? ¿Por qué tanto equipaje? No sé, no sé, no sé, no sé por qué. De vuelta a las mochilas, abriga y cantriplora, con tanto equipamiento pareces exploradora. Yo, 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 seguro Lara sabe qué haremos esta vez. Acá tengo pasajes. ¿Nos vamos en el tren? ¿Nos vamos en el tren? No sé, no sé, no sé. Me gusta la aventura, me gusta estar viajando. Y a todos los que nos gusta, seguimos educando. Yo, yo, somos Pablo y Carolina y saludamos a Argentina, saludamos a Argentina, saludamos a Argentina. Hola, 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 buenos mediodías a todos y a todas. Buenos días, buenas tardes, amigos y amigas, madres, padres, tutores, encargados, maestros y maestras, bienvenidos. Seguimos educando. Cuarto y quinto grado con Zamba. Con Zamba, con niña y con el niño que lo sabe todo. Y como decimos siempre, este programa se repite a las 17 horas por Canal Paca Paca. Exactamente. Hola, niño que lo sabe todo. Hola, Zamba, hola, niña, hola a todos. Para que estemos comunicados, tenemos nuestras redes de comunicación. ¿Cuáles son, Carolina? Hola. Arroba Canal Paca Paca, arroba seguimos educando y arroba TV guión bajo pública. Hola. Rápido pasó esta semana, ¿no? Qué rápido pasó esta semana. Rápido como el tren que nos tomamos el otro día. Oh, sí, increíble. Y ahora, hoy estamos con mochilas. Me parece que se viene, yo tengo los boletos en la mano, se viene otro viaje, pero ¿quién nos puede decir a dónde vamos a viajar hoy? Ella, ella, la maestra, con respeto, más bella. Vamos a recibirla, Alara. Alara. Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan, Pablo, Carolina? ¿Cómo andan los chicos y las hijas de cuarto y quinto de todo el país con este ritmo? Venimos con ritmo, con viaje. Yo también vine preparada porque, sí, es viernes y nos vamos de viaje. Y nos vamos de viaje, pero seguimos con el gran tema de la semana, ¿no? ¿Cómo les es el tema de la semana? ¿Qué mundos encierra una semilla? Eso. Perfecto. Seguimos con nuestro tema y... Seguimos con el hashtag semillas, así que queremos que nos manden la foto con sus semillas que tengan ahí en la casa, con sus plantas, con las frutas. Se hicieron mermelada ayer, como hicimos nosotros con Juan, y que nos manden su mermelada también casera. Por favor, sí. ¿Cuántas cosas tienen para mandarnos? O el compost. O el compost. O el compost. Hicieron compost y separaron las cáscaras de lo que comieron. Me encantó. Hay un montón de cosas. Si tienen lombrices, las manda también, las fotos de las lombrices. Por supuesto. Ahora. Es que la lombriz salude, ¿eh? Sí, por favor. Primer plano de la cara de la lombriz. Hola. Y tenemos una pregunta. Hola, Zamba. Justo escuché que... Hola, Zamba. Hola. ¿Te has hecho una pregunta para hoy, Zamba? ¿Cuál es la pregunta del día, Zamba? ¿Cuál es la pregunta del día? ¿Hasta dónde llega una semilla? ¿Hasta dónde llega una semilla? ¿Hasta dónde llega una semilla? Depende. Depende. Porque, por ejemplo, si la tiran acá, si la tira Diego, que tiene forzudo, pum, puede volar. Claro, puede llegar al estudio de cocineros argentinos. Yo lo sé. Hay semillas que se las lleve el viento, semillas que se las lleve el agua, semillas que van atrapadas en las medias de Carolina. ¿Hasta dónde llegarán? Exactamente. ¿Hasta dónde llegarán? ¿Hasta dónde llegarán? ¿Hasta dónde llegarán? ¿Sabes quién investiga? ¿Quién? ¿Quién investiga estas cosas y nos quiere hacer un desafío? Dale. ¿Dónde están? Niña. Niña, nuestra investigadora querida, que nos pregunta, ¿se puede hacer con harina trigo, arroz, maíz o todo es correcto? Ah, 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 entran a arroba, mundo, samba. ¿Se puede hacer harina? ¿Se puede hacer harina? ¿Se puede hacer harina con trigo, arroz, maíz? Todas son correctas. Ah, lo había leído mal. Harina, harina, con trigo. Claro, harina de arroz, harina de arroz, ¿será? Claro, no sé. Bueno, ¿qué tienen que hacer? Tienen que entrar a arroba, mundo, samba y contestar estas opciones. A ver cuáles son y lo vemos al final. La respuesta es... La respuesta es... La respuesta es... Lo vemos al final de este programa. Pero para, para. Sí, 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 sí. Mientras ustedes entran a arroba, mundo, samba, nosotros nos vamos. Si quieren, vienen con nosotros que nos vamos de viaje. ¿Ya dónde nos vamos? ¿Vos tenés los boletos? Tengo los boletos. Ahora les cuento en el viaje porque se nos va el tren. Vamos, vamos, vamos. Se nos va el tren. Sí, se nos va el tren. Así que yo... ¿Qué tren, qué tren? ¿Qué tren, qué tren? Eso. ¿Qué tren, qué tren? ¿Dónde? ¿Dónde está? Pará. Agarra la mitad del vagón. No, no, guarda la escalera. Guarda ahí acá. El pequeño escalón que hay ahí. Cuidado que estoy con sandalias a ver si me caigo en el medio. Acá tenemos el pasaje. A ver los pasajes. Genial. Presten mucha atención porque lo que vamos a ver hoy son paisajes. Sí. Todos los paisajes que vayamos viendo, ustedes pueden sacar fotos. Es más, por favor, saquen fotos. Sí, acá tengo la cámara. Y necesitamos observar los detalles porque vamos a ver diferentes paisajes. Bueno, entonces saco las fotos para después que el foto, por supuesto, porque tengo que tener el registro. Que después vamos a charlar un poquito cuando volvemos de esto que vamos viendo. Bien. Me van contando lo que ven. Dale. Espera, les voy a sacar una foto a ustedes dos. Dale, por favor. Ahí está. Ay, genial. Ahí está. Bien. Ah. Ahí está. Bien, veo las hojas. Vemos hojas. Hay como un surco, ¿no es cierto? Sí. En el medio. En el medio. Uy, eso. Todo muy natural. Sí. Qué bárbaro. Bueno, dijiste una palabra importante, Caro. Presten atención a ver si justamente estos paisajes son naturales. Totalmente naturales. Sí, natural. Ven acá tenemos un... Es como un campo sembrado, ¿no es cierto? Veo un camión. Igual. Hay un camión. Bueno, entonces natural, natural. Allá se ven unos. El camión no es natural, pero esto se ve natural. Sí, bueno. Son plantaciones, ¿no? Las plantaciones tienen que ver con la naturaleza. Los colores. El contraste de colores. Es cierto. Hermoso. Bueno, ya vemos también... Decí que saluden de la moto. Sí. ¡Eh! ¡Eh! ¡Sáquenle fotos si quieren! ¡Saludá! ¡Saludá! ¿Cómo te llamás? Acá otra vez, ¿no? Vemos como un campo cultivado. Sí. Tendrá que ver ese camión con el cultivo. Ay, qué hermoso verde. ¡Qué lindo! Me hace acordar al estadio de fútbol querido. ¡Qué gana de volver a jugar al fútbol! ¿Qué les parece? ¿Es natural? Sí. ¿Es natural? Bueno, yo... No sé si decir que sí o que no. Bueno, uno lo de verde y lo de natural. Sí. Bueno, porque ahí estamos, ¿no? Otra vez un cultivo, que tiene que ver con lo que vimos ayer, ¿no? Tengo todas las fotos, chicos y chicas. ¿Tienen fotos? ¿Ustedes tienen registro en sus retinas? Sí, yo tengo otras fotos también. Ahí está. Perfecto. ¿Podemos bajar y sacarnos fotos a...? Sí, ahora tenemos que bajar porque, además, vamos a hablar de lo que sacaron fotos. Yo tengo otras fotos que saqué en otros paisajes. No hay más... Hoy si vamos a otro paisaje, mejor. Bueno, dale, dale. Y, por supuesto, tenemos un ratito más. ¡Ah! ¡Ah, con la vaca! Y eso es natural, ¿no? ¿Podemos bajar y sacarnos otra cosa con la vaca? Bueno, no, no, no podemos bajar. Dijimos que íbamos a observar y a sacar fotos. Miren, acá también tenemos otro paisaje. ¡Señora! ¡Señora! Seguimos educándole, queremos sacar una foto. Ven que acá tenemos un camino, ¿no? Sí. Pero sigue siendo naturaleza. Seguimos pensando si es natural. Acá tenemos... Hermoso el zoom que estoy haciendo. Mirá, qué lindo zoom. Las espigas de trigo. Me hace acordar a San Espiga de esto. Sí, ¿verdad? Vemos como el viento, ¿no? Que mueve. Otra vez los sembrados. Acá está mucho la velocidad, ¿eh? Guarda, agarrate, agarrate. ¡Qué bárbaro! ¡Qué hermoso! Mirá la extensión, ¿no? Miren la extensión de este campo. Es natural, ¿no? Es natural. Es natural. Es natural. Estas extensiones de... Así es la naturaleza sola. ¡Qué lindo, cómo me gusta ver los girasolos. Sin ninguna ayuda. ¡Ven a los girasolos! Acá tengo una foto de girasol impresionante. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Miren la pregunta que vos nos hiciste. Miren qué es natural, qué no es natural. Es que justamente de eso es de lo que vamos a hablar ahora. Si quieren, lo que podemos hacer es compartir algunas de las fotos que sacaron. Y yo tengo algunas otras fotos que saqué preparándome para hablar un poco de esto, de los paisajes o los ambientes que estuvimos viendo, si son naturales o no son naturales. Dale, ¿comparto primera pantalla? A ver, ¿querés compartir? Dale, yo voy a buscar acá. Comparto pantalla, ahí está. A ver. A ver, acá tenemos... ¿Es natural? ¿Es natural o no es natural? Son árboles, ¿no? ¿No es cierto? Son árboles. Ahora, ¿vieron que el otro día estuvimos viendo de la dispersión de las semillas? Sí. Acá tenemos... ¿Ven que se hacen como caminitos de árboles? Yo sé lo que querés decir. Ah, a ver. Las semillas no pueden caer todas parejitas, una a la otra, con la misma, respetando la misma distancia y todas las plantitas crecen casi al mismo tamaño. Ahí está la mano de la humanidad. Ahí está. Vemos, acá empezamos a ver con los chicos y las chicas piensen en casa también. Cuando vemos este ambiente, sí es natural. Claro, lo vemos así, dijimos, es natural. Pero naturalmente crecen así los árboles, ordenadamente en filita. Hay alguien que planificó este... Exactamente. Ahí como que... Ahora entendé, ahora entiendo la pregunta. Ahora estamos entendiendo. ¿Cuál era esa trampita, entre comillas? Era un poco tramposa. A ver, tenemos otra foto. Comparto otra foto con esa tecnología, mirá. Pero esto es increíble. Acá otra vez. Ahora que ya estamos mirando desde otro lugar, entrenando la mirada para donde queremos llegar, otra vez vemos esta foto que sacó Caro, que es preciosa. ¿Vieron? Pero claramente acá hay algo, ¿no? Hay algún ser humano que ha intervenido para hacer estos caminos de plantas, para poder después quizá cosecharlos, ¿no? Ordenar la plantación. Sí. Tengo otra. A ver, va a partir. Ah. ¿No la vieron en el tren esta? No, pues ¿sabés qué? La sacaste del otro lado. Claro, cuando me fui a decir que salía por el otro lado del tren, aproveché y saqué esta foto. Ahí está, miren esto, lo mismo. ¿Esto que vendría a ser un embalse? Exactamente. Exactamente es un embalse. Y otra vez vemos la naturaleza, pero que en medio de la naturaleza está el cemento, ¿no? Hay como una intervención humana que decide hacer esto que es un dique y juntar agua para generar energía, ¿no? Vos sabés que, bueno, yo siempre voy a Casita de Córdoba, en Corcovado, que acerca de embalse, y ahí te dicen, todo esto lo hizo el hombre. Y vos decís, ¿pero cómo hizo todo? Claro, todo está hecho por la mano humana. Ahí está, intervención humana. Entonces, es la naturaleza, pero intervenida por el hombre. ¿Tenemos alguna otra foto? A ver, yo comparto. Mirá qué linda foto, Carlos, acá. Hice zoom, impresionante. Muy bueno, acá tenemos animales, tenemos vegetación. Y tenemos... ¿Y cuál es la intervención? El alambrado. Claro, acá hay un alambrado que nos dice que vino un hombre, una mujer, alguien, a decidir poner ese alambrado para organizar los campos, ¿no? ¿Tenemos alguna otra? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Más allá de la belleza, ¿no? Tenemos las montañas, árboles, el agua. ¿Esta es natural? Y yo no veo ninguna intervención humana ahí. Por lo que se ve en la foto, esta sería la única foto de un paisaje que en realidad no está intervenido, no está modificado o transformado por la mano del hombre o de la mujer, ¿sí? Sí. Entonces, bueno, justamente de esto queríamos hablar hoy con los chicos y las chicas. Conocer que hay ambientes que son naturales y hay ambientes que están un poco modificados o transformados. Y acá yo traje, por eso traje el cuadernillo 3. Siempre nos acompaña. Que acá está en la página 29. Tenemos justamente la información que nos dice esto de los ambientes. Y dice así. Los ambientes en los que predominan los elementos naturales, como los animales y las plantas, reciben el nombre de ambientes naturales. Por ejemplo, un lago, como veíamos recién. Esto significa que los hombres y las mujeres no han intervenido demasiado en ellos. Demasiado porque claramente a esta altura del partido hay pocos paisajes, pocos ambientes que no han sido para nada intervenidos. Pero los consideramos naturales por la menor intervención, ¿sí? Por este motivo no existen, ya dije, demasiado por ellos. Por este motivo no existen tantos elementos artificiales creados por el hombre. Tantos, ¿no? En cambio, los ambientes que fueron transformados, y esta es la palabra clave, transformados, por los seres humanos se denominan ambientes humanizados. Como por ejemplo, los pueblos, los barrios, los campos sembrados, o la construcción de un dique o de un río. ¿Sí? Y entonces, acá vemos, como veíamos recién, grandes transformaciones o pequeñas transformaciones. Acá tengo algo, y encontré que en el cuadernillo, aunque todos los seres vivos producen cambios en el ambiente para crear condiciones que hagan posible la vida, los seres humanos lo hacemos a gran escala y desafiando en muchos aspectos a las limitaciones que nos impone la naturaleza. Las sociedades alteran el ambiente plantando árboles en otro lugar para reponer la extracción de materias primas, por ejemplo. Perfecto, y la pregunta es, ¿hasta dónde llega una semilla? ¿Hasta dónde llegan las semillas? Esa era nuestra pregunta del día. ¿Viajarán en tren como nosotros? No sé. ¿Viajarán como nosotros? A ver, acá tenemos algunas imágenes de algunos transportes. ¿Tendrán que ver estos transportes con el traslado de las semillas? A ver, vamos a ver. A ver. Acá, por ejemplo, miren. A ver, acá, esto de las plantaciones, ¿no? Vemos las plantaciones, pero claramente son para después comerlas, consumirlas. Entonces acá tenemos, miren, transporte. Acá transportamos en un camión. ¿Qué otros transportes tenemos? Miren acá, un camión que lleva... Se está durmiendo una siesta entre los bananos. Se está durmiendo una siesta entre los zapatos y los zapatos. Están llegando a dónde? A mercados. Vieron que hay mercados grandes donde se junta toda la mercadería y de ahí nuevamente se traslada a repartir para que llegue a la verdulería, al supermercado. Hay verdulerías carnicerías, hay verdulerías solas, a las ferias, como vemos acá. Ferias indinerantes. Entonces las semillas, que en realidad van adentro de los frutos, llegan a todos estos lugares para ser comercializadas. También llegan a las industrias, ¿no? Porque como vimos ayer, podemos hacer productos como mermeladas y todo. Acá llegan directamente para consumir, pero hay lugares donde también llegan a... Y ya la vamos a ver un poquito la semana que viene. Yo te quiero hacer una pregunta, Lara. Porque cuando uno va a cualquiera de estos lugares que nombramos recién, ve algunos productos que tienen etiqueta y otros no. Sí. ¿Eso por qué es? ¿Por qué será? Ustedes chicos y chicas en casa tienen productos que tengan etiqueta. Yo lo sé. Claro, muchos tienen etiqueta, sobre todo cuando llegan a estos grandes supermercados donde están envasados, ¿no? Sí. ¿Alguno tiene acá algo que tenga una etiqueta? ¿Trajiste? Yo tengo, pero yo quiero saber, ¿quién le pone nombre? ¿Quién dice lo que tiene que haber? ¿Quién dice? ¿Cuál es el organismo que regula eso? Que dice, hay que poner esto y hay que poner lo otro. ¿Vos lo sabés? ¿No lo saben? No, yo no lo sé. ¿Vos lo sabés? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien lo sabe? Yo lo sé. Ahí está. El niño que lo sabe todo con su enciclopedia. Y claro, nos dice que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología es el organismo que determina cuáles son los datos obligatorios que debe informar una etiqueta, como la que tiene Pablo aquí. Ah, que son datos importantísimos. Claro, la ANMAT. Bien. ¿Y qué dice, por ejemplo? ¿Qué tenés en tu etiqueta? Y acá dice, por ejemplo, galletas de avena. Ahí está. O sea, que ya tiene el nombre del producto. El contenido de lo que tiene. ¿La fecha de vencimiento? Fecha de vencimiento. Fecha de vencimiento. Acá está. Ahí está. 19 del 11 del 2020. Hay que consumirlas, ¿eh? ¿Los ingredientes? Los ingredientes. Dice, contiene avena derivados de trigo, de leche y soja y contiene huevo. Y también tiene un montón de ingredientes más chiquititos, porque dice, harina de trigo 0, 0, enriquecida según la ley, bla, 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 azúcar, avena rallada, aceite de girasol, chip de sabor de chocolate, mezcla de maíz, amido. Sabor de chocolate, dice, no de chocolate, ¿viste? Mezcla de emulsionantes. O sea que tiene la información nutricional, o sea, ¿qué nos aporta al cuerpo? Esas galletitas, nos dice que son galletitas, dice la fecha de vencimiento. Ahí tiene también. Acá está lo que vos decías recién, la información nutricional. Ah, ¿y el lugar? El lugar de donde se produce. Ah, el lugar de elaboración. Industria argentina. Ahí está. Industria argentina elaborada y envasada por... Mira, qué bárbaro, seguimos educando, tiene una fábrica de galletitas. Ah, muy bien. Es mentira, chicos, es un chiste. Entonces, es muy importante la información de estas etiquetas, que a veces es muy pequeña, pero es muy importante y por eso la ANMAT las regula, porque es la información que necesitamos saber para cuando estamos comprando un producto. Claro, claro. ¿Es cierto? Claro. Entonces, tenemos estas etiquetas. Tenemos acá una placa donde nos dice cómo podemos pensar un poco cuál es la información de esa etiqueta. ¿La tenemos por ahí? Ahí está. La información que dice, por ejemplo, ven que dice arriba a la izquierda, información, nutricional expresada por porción. O sea, yo me como una porción de ese producto, ¿qué me aporta al organismo? Claro. Después tenemos, por ejemplo, ahí que dice valor energético, es la energía que aporta este alimento. Las grasas saturadas, que son los nutrientes. Claro, todos estos nutrientes, si tiene carbohidratos, proteínas, soy. Y hay una aclaración de abajo. Sí, muy bueno. Dice, las necesidades nutricionales pueden variar. Claro, porque no todos necesitamos lo mismo. No es lo mismo un niño que está en crecimiento que una persona más adulta, ¿no? Depende de la edad o el organismo que cada uno tenga, las necesidades que tiene. Entonces, es muy importante esta información. Y eso te iba a preguntar. ¿Por qué es importante que sepamos leer lo que hay en las etiquetas de los productos? Porque ahí dice, primero, si está en buen estado. Segundo, sabemos qué tipo de medicamentos, qué tipo de productos tenemos. Hay personas que quizá no pueden comer determinado producto, entonces tienen la información para saber si ese producto tiene esa información. Ahora, no es lo mismo la información que tenemos en la etiqueta de los productos que la información que nos dan en las publicidades. Claro, las imágenes. Pero bueno, porque no es lo mismo una publicidad que una información. No es un informativo acerca del producto. Pero es importante porque a veces le prestamos más atención a lo que nos venden que a la información que está en el producto. Eso es cierto. Es lo primero que vemos. Quizás estos productos que te dan energía, ¿no? Claro. Y son niños saltando, corriendo. Claro. Y porque como dicen, primero todo entra por la vista. Por la mirada. Por eso es importante para los chicos y las chicas saber si quieren mandarnos fotos con las etiquetas que tengan en casa y lean a ver qué productos tiene, qué cantidad, cuánto pesa, si tiene fecha de vencimiento, ¿no? Y nos pueden mandar al hashtag. Sí, semillas. Semillas. Sí. ¿Y qué más tiene? No, no sé. Estaba pensando que hablando de publicidades, ¿no? Esa publicidad que te dicen, vos podés ser esto, vos podés ser otro si comés esto. Hay que tener, por eso es importante ver y tener, saber leer la etiqueta, ¿no? A veces lo pequeño es más importante que lo grande, ¿no? Y esto tenemos que prestar atención a lo más pequeño. Decíamos sabor, chocolate ahí. Claro. Sabor frutilla, no es que contiene eso, sino que le dan un saborizante que da ese sabor a esa comida. Bien. Sí. Yo pensé que, pensé que... ¿Qué más? No, nada, me gustaría ver que esas publicidades que hay. Tenemos, tenemos. ¿Tenemos una publicidad? Tenemos una publicidad. Ahí está. Miren esta publicidad. Vamos a prestar atención, por ejemplo, ¿a quién va dirigida esta publicidad? Ah, entendí. Las preferidas de la familia. Claro, te ponen niños felices jugando, te ponen la frutilla y después hay que ver si tiene frutillas o no. Claro, o sea, que del producto, esto, ¿qué información nos da? Solamente sabemos que son galletitas, pero no sabemos la fecha de vencimiento, no sabemos dónde se elaboró, no sabemos realmente con qué está hecha. Entonces, por eso decimos que es importante prestar más atención a la etiqueta que tanto a la publicidad que a veces nos quieren vender algo que no sabemos si realmente nos da fuerza, tenemos que ver si tiene proteínas en la familia. ¿No es cierto? Y con este mensaje no vamos al corte. No vamos al corte. Vamos a pensar, vamos a ver las etiquetas. A ver las etiquetas. Ah, yo tenía, para no, yo tenía un paquete de galletas allá en... Claro que sí. Y claro, ahí suelta la música. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Me alegro. Hoy quería traerles, porque en esta lógica de hacer, de construir y demás, hay un oficio muy lindo que es el oficio de luthier y tenemos un tape para que los chicos y chicas puedan conocer este oficio de crear instrumentos de un luthier que se llama Juan Carrasco Saez. Que construye unas guitarras muy, muy particulares. Así que los invitamos a conocerlo y que lo disfruten. Y bueno, y así fue como nació este hermoso instrumento. Que yo tengo la mía por aquí. Después en algún momento las siguió construyendo mi viejo y en algún otro momento me regaló las plantillas que están aquí. Y bueno, actualmente las estoy construyendo yo ya hace tres o cuatro años. La juglar es un instrumento profesional. Viene con estuche también y con un ecualizador con afinador. Esta es la número 33. Tiene lindos detalles. Tiene buenas maderas. Trabajo con abeto, moradillo en este caso. Cedro, ébano, guayubira, cancharana. Bueno, si están interesados en la lotería es un hermoso y ancestral oficio en el que, bueno, como ya dije, uno transforma de unas tablas, de lo que pueden ser unas tablas, arriba de una mesa. El producto final termina siendo un instrumento que, digamos, contribuye a emanar arte. Es una herramienta para el músico y también para el bienestar social, digamos. Bueno, y a Juan lo pueden seguir en arroba maderearte por Instagram, ¿no, Nico? Tiene esas guitarras hermosas que construye, que las inventó él. Y es lo lindo también de la lotería, ¿no? Que uno puede crear, puede inventar instrumentos. Y tenía ganas de que juguemos un poquito con las chicas y los chicos a ser luthiers, pequeños luthiers. Tenemos pequeños luthieres, 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 luthieres. Mini luthieres. Y tenía un instrumento muy simple, muy sencillo para que hagamos. Se llama carajillo. ¿Cómo el café con el licor? Exactamente. Hay una bebida, un café que se hace con licor, que se llama igual. Es un instrumento español. Cuentan que lo hacían los abuelos y las abuelas para los nietos, para que puedan hacer los ritmos españoles con este elemento que tengo acá, que estamos... ¡Hashtag semillas! ¡Claro! Es un fruto seco, la querida nuez, que tiene muchas propiedades, la distributiva, por ejemplo. Bien, entonces, tenemos la nuez, tenemos una bandita elástica y un palito de helado. Fue bueno, fue bueno. Gracias. Tres elementos. Sí, Pedro y Gloria. Entonces, lo que vamos a hacer es poner la bandita elástica, la doblamos dos veces aquí en la nuez. Si la cámara y la pericia me acompañan... No le eches la culpa a la cámara, son tus dedos. Son tus dedos. ¿Verdad? Los chicos son los genios. Le damos dos vueltitas nada más, ¿sí? Sí. Y ahora ponemos el palito y lo entrelazamos entre una y otra. Bien. Perfecto. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, estamos bien. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es este movimiento. Metemos para adentro. Esperen que se me salió. Esto es televisión, ¿verdad? Ahí está. Metemos para adentro y metemos de vuelta. Sí. Lo que hacemos es darle como unos giritos para que tenga esto un poco de tensión. Y cuál es el efecto que vamos a lograr con esto, con este carajillo maravilloso. Este sonido. Se toca así, con los dedos. Y mirá, ahora que lo escucho parece las castañuelas. Exactamente, tiene ese sonido y nos remite bastante al sonido español porque de hecho se toca así también con los dedos y se pueden crear un montón de ritmos con el pulgar y toda la mano, todos los dedos, ¿sí? Es realmente muy, muy, muy divertido de hacer y que puedan construir en sus casas con un elemento tan simple como el... Buen, asignante. Qué bueno. Tres elementos muy simples. Hay otro que es muy simple de hacer, se los digo muy rápido para que lo puedan hacer en sus casas, son dos vasitos de plástico, cinta, están pegados, pero adentro tiene un elemento que es el arroz. Otra semilla. Otra semilla. Entonces ponemos el arroz, ponemos otro vaso, pegamos con cinta, lo ponemos así, no se toca así, lo pueden tocar como quieran en realidad, pero digo, la técnica correcta es ahí y... ¿Y qué nombre tiene? Shaker. 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 Batido. Entonces son dos instrumentos que son realmente muy simples de hacer, son dos instrumentos que son realmente muy simples de hacer, que son con semillas, que son con frutos y los invitamos a la chica de los chicos a que los hagan y que nos suban sus instrumentos, que nos manden sus fotos a ver cómo suenan y cómo se ven estos instrumentos de pequeños luthiers esparcidos por el mundo. ¡Excelente! Y seguimos con el ritmo, porque le estamos dando ritmo al programa. Y nos vamos al corte. Gracias, Nico. Por favor. No te vayas, ¿eh? Chau, Nico. Chau, Nico, gracias. Por favor, un placer. Nos vemos, chicos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nico, Nico. Nico, 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 Nico. Y todavía no pudieron hacer el instrumento de Nico, pueden con las palmas, ¿no? También. Claro que sí. Bueno, llegamos al fin de esta semana cortita, pero hermosa que hemos pasado descubriendo el mundo de las semillas. Sí, le vamos a dar ritmo al repaso. Vamos a darle ritmo al repaso. Y empezamos con la pregunta de la semana, que era, ¿cuántos mundos encierra una semilla? Y el primer día nos preguntamos, ¿por qué son especiales las semillas? Las semillas son fundamentales para la producción de alimentos. No todas las personas producimos alimentos, pero sí todas consumimos alimentos. La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sustentable y ecológica. Y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Además vimos que todas las frutas son frutos, pero no todos los frutos son frutas. Algunos frutos tienen muchísimas semillas, otros una sola. Los frutos se forman a partir de la flor. Y al otro día nos preguntamos, ¿qué formas tienen las plantas? Y dijimos, existen plantas muy diferentes entre sí. Y cuantos más altas sean las temperaturas y las precipitaciones, la vegetación tendrá más posibilidades de crecer en diversidad, cantidad y tamaño. En lugares secos encontramos escaso desarrollo de vegetación, dando lugar a la formación de desiertos. El clima condiciona las características de la vegetación que puede crecer en cada lugar. Y al otro día vimos, ¿qué se hace con lo que cosechamos? A veces podemos comer directamente, con otros se pueden preparar otros alimentos. Existen muchos emprendimientos que hacen mermeladas, conservas y otros productos para sumar valor agregado a su producción. Los restos orgánicos no son basura, podemos hacer compost. Muy bien. ¿Hasta dónde llega una semilla? Nos preguntamos hoy y dijimos, entre tantas cosas, las semillas pueden llegar a distintos tipos de mercados. Para transportar semillas, frutos y alimentos en general, se utilizan distintos medios de transporte que tienen que ser adecuados. Para pensar sobre lo que comemos, podemos leer las etiquetas y analizar las publicidades. Bien, muy bien. Espectacular. ¿Cuántas cosas, no? ¿Cuántas cosas con el hashtag semillas? Y en el mundo samba, ¿qué habrán respondido, amigos y amigas? ¿Qué respondieron? ¿Se puede hacer harina con trigo, con arroz, con maíz o todas son correctas? ¿Y cuál es la respuesta? ¡Todas son correctas! Claro que sí, claro que sí. Bueno, terminamos esta semana, le queremos mandar besos, ¿no? Mandar muchos besos, porque el domingo es el Día de la Madre, el Día de la Familia. El Día de la Familia. Así que yo aprovecho para mandarle un beso muy grande a mi mamá, María. Acá a mamá Ceci, también un beso grande. Y yo un beso grande a mamá Silvia y a dos mamás postizas que tengo que me nos ven siempre, a María del Carmen y a Alba Rosa, muchos besos para ellas también. Y a la gran madre Daniela, que es mi hermana. Ahí está. Y a todas las familias. A todas las familias. Nos vemos el lunes con un tema nuevo. Con un tema nuevo. Nada, nada. Nada, entonces bueno, la maestra lo sabe. Esta boca no lo sabe. Nosotros no lo sabemos. Así que, bueno, nos vemos el lunes, chicos y chicas. Familia. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Chao, acuérdense. Nos vemos pronto. Salve Argentina, bandera azul y blanca, girón del cielo en donde reina el sol. Tú, la más noble, la más gloriosa y santa, el firmamento es su color de Dios. El firmamento, su color de Dios. El firmamento, su color de Dios.